Con nuestra lámpara de luz solar podrás iluminar los exteriores de tu hogar gracias a su LED con paneles móviles, sensor de movimiento o luz fija de encendido automático al llegar la noche. Compra el tuyo y comienza a ahorrar en tu recibo de luz. Haz tu negocio con nuestros productos. Nosotros te asesoramos. Con Elegate es muy fácil.